A través del Departamento Ejecutivo Municipal acompañamos el trabajo aquí del Hospital René Favaloro a nivel 1 pero también es fundamental aclarar que la medida que se va acompañando también se van gestionando cosas como en este caso puntual de las doctoras, hemos avalado la solicitud del director con el acompañamiento del Ministro de Salud de la Provincia, con el Subsecretario de Salud también, el Doctor Cecino y a través del Parque de Salud hemos logrado que dos médicas se acerquen hasta el hospital trabajen en forma ancomunada y refuerense más que nada las guardias que justamente era una necesidad imperiosa de toda la comunidad y de todos los periféricos como dijo el doctor que se acercan y bueno en este caso puntual también debo hacer mención que hemos hecho una gestión para obtener un móvil que refuerce todo el trabajo que se viene haciendo de atención porque la verdad con la estructura municipal hemos acompañado hasta ahora con un móvil pero bueno a través de Salud de la Provincia estamos gestionando ello y bueno esperemos que en el corto plazo el móvil esté disponible para que tengan otra alternativa más de trabajar y acercarse a los vecinos de los barrios Bueno, por último comentar también que hay una obra importante que se había anunciado desde la provincia y así como en otros municipios son muchas las obras que actualmente están en stand-by, no se están ejecutando ese es el caso del hospital que estaba previsto aquí que está en carpeta pero mientras tanto entonces aporta a estas soluciones Sí, sabemos que el contexto económico provincial y nacional no ayuda para poder continuar con una obra del hospital nuevo que está en una etapa inicial, justamente hace pocos días estuvo en Capiudí el director de arquitectura de la provincia ha manifestado que el gobierno provincial le va a dar prioridad a otros centros, a otros hospitales que están en un grado mayor de avance en la construcción, así que debemos esperar que esa obra en algún momento continúe somos optimistas con respecto a ello, pero bueno, esto nos obliga a reforzar el trabajo aquí en este hospital que está pequeño, que está en parte obsoleto, pero trabajamos readecuándolos, haciéndolos mejoras colocando cerámicas, más que nada la parte del sector de internación que fue un pedido del doctor lo vamos a acompañar, pero así también estamos trabajando a través del APS en un programa en conjunto donde se ha realizado un programa, un proyecto y bueno, el gobierno de la provincia ha girado los fondos bueno, por lo tanto podemos trabajar en equipamiento, en la compra de medicamentos y bueno, esa es la idea, trabajar en forma coordinada y consensuada con el director del hospital y todo el equipo de médicos y enfermeras que lo acompañan y también tenemos que tener un proyecto de atención